El Bailecito El Movimiento va a comenzar El Movimiento va a comenzar Moviendo la cintura y los demás Moviendo ya los hombros y los demás Baila el Bailecito Que Bailecito acaba de besar Mueve el cuerpecito Que el Bailecito te hace te lirá P'allá y p'acá Se esconde y lo verá P'allá y p'acá Se esconde y lo verá Verá, verá Lo que te perderá Si no baila Lo que te perderá P'allá y p'acá Se esconde y lo verá P'allá y p'acá Se esconde y lo verá P'allá y p'acá Verá, verá Lo que te perderá Si no baila Lo que te perderá Mueve el Bailecito Sabroso, vaya Con la magia Negra, negra, negra El Bailecito viene a tocar El Bailecito para bailar P'allá y p'acá P'allá y p'acá El movimiento va a comenzar El movimiento va a comenzar Moviendo la cintura y lo demás Moviendo ya los hombros y lo demás Baile el Bailecito Nuestro va a comenzar Baile el Bailecito, vaya Cueve el Bailecito que el Bailecito te hace delirar P'allá y p'acá Se esconde y lo verá P'allá y p'acá Se esconde y lo verá P'allá y p'acá Se esconde y lo verá P'allá y p'acá Lo que te perderá Si no baila P'allá y p'acá Y pa' que lo goce Mister Guay Hasta Cancunjita la roba ya Goza de Lichita Échese la bonita Vaya, vaya Y mira que te lo dije Chuy pa' Checo Vaya y panga Se esconde y lo verás Vaya y panga Se esconde y lo verás Verás, verás Lo que te perderá Si no bailar Lo que te perderá Vaya y panga Se esconde y lo verás Vaya y panga Se esconde y lo verás Verás, verás Lo que te perderá Si no bailar Lo que te perderá Ese vino el sabor Con la magia Chaca, chaca Y llegó el Sancho Pon El Pulisqui, quito sabor De la magia negra Y esto es pa' que lo goce el comandante Goyo Allá en Cancún Échale comandante El grito original de Beto Pacheco Vaya y vaca, sacudelo verá Vaya y vaca, sacudelo verá Verá, verá Lo que te perderá si no bailar Lo que te perderá Vaya y vaca, sacudelo verá Vaya y vaca, sacudelo verá Verá, verá Lo que te perderá si no bailar Lo que te perderá Los mafias negra Vivo, vivo Para todo el mundo mundial Cántesela Cántesela Ay, nomás Sabrositos los demás Gracias por su palma Gente bonita